Hola, mi nombre es Lucy de Online Income Success. Hoy estamos aquí para ayudarles a los dueños de pequeñas y medianas empresas como usted a entender todo sobre el ERC o Crédito de Retención de Empleados o ERTC o Crédito Tributario por Retención de Empleados. Empecemos. Descargo de responsabilidad. El contenido de este video tiene como único fin transmitir información general. No debe interpretarse ni considerarse como asesoramiento legal o de impuestos, y es posible que no refleje los acontecimientos más recientes. Recomendamos enfáticamente que consulte a sus contadores públicos certificados, CPA, a sus abogados o a un especialista para obtener asesoramiento específico. ¿Qué es el ERC o ERTC? Bueno, el ERC o ERTC o Employee Retention Credits o Crédito de Retención de Empleados es un programa diseñado por el gobierno de los Estados Unidos para ayudar a aquellas empresas que pudieron retener a sus empleados durante la pandemia de COVID-19. Creado en la ley CARES es un crédito fiscal reembolsable, un auxilio, no un préstamo, que puede reclamar para su negocio. El ERC está disponible para pequeñas y medianas empresas. Se basa en salarios calificados y atención médica pagada a los empleados. ¿Qué significa esto? Significa que muchos negocios en la pandemia no pudieron desarrollar sus actividades de manera normal y se han visto obligados a restringirse o cerrarse parcial o totalmente, lo que afectó sus ingresos. Para ellos, el gobierno creó varios programas. Entre ellos, uno de los más importantes es el programa ERC o ERTC o Employee Retention Credits o Crédito de Retención de Empleados o Crédito Tributario de Retención de Empleados, introducido en marzo de 2020. Y este ERC fue diseñado especialmente para recompensar y reforzar aquellos negocios que pudieron conservar a sus empleados durante la pandemia. ¿Qué es lo más importante? Un punto importante sobre este programa ERC es que otorga lo que en inglés se conoce como un grant, es decir, un subsidio o ayuda económica que el dueño de la empresa no tiene que pagar o devolver. En otras palabras, el crédito fiscal por retención de empleados no es un préstamo, no es un loan. Otro punto bastante importante es que el ERC o ERTC en español, Crédito Tributario por Retención de Empleados, fue lanzado al mismo tiempo que la financiación PPP o Paycheck Protection Program, pero no fue tan popular pues originalmente proporcionaba mucho menos dinero y exigía muchos más requisitos a las empresas para poder calificar. Adicionalmente, las normas con que salió el crédito de retención de empleados lo hacían inaccesible para cualquier empresa o negocio que ya hubiese recibido el PPP. Es decir que, originalmente, una empresa o negocio podía recibir solo una de las dos ayudas, o el PPP o el ERC. Desde ese entonces, el programa ERC ha tenido varios cambios. El más reciente ha sido el aprobado en noviembre de 2021, gracias al cual se ha expandido enormemente para proporcionar más alivio financiero a un grupo más grande de empleadores, pues las exigencias para obtenerlo han sido reducidas significativamente, tanto así que ahora los propietarios de empresas que ya recibieron su PPP también pueden aplicar para recibir su auxilio ERC. En otras palabras, si usted recibió su ayuda PPP, ahora también puede recibir su ERC, en español Crédito de Retención de Empleados del IRS. ¿Cuánto dinero me da el ERTC o ERC? El crédito por retención de empleados entrega hasta $26,000 por empleado. Por ejemplo, una empresa con 10 empleados podría recibir hasta $260,000 en fondos ERC. Algo importante es que el IRS define a un empleado como una persona que está en nómina y que se le está reteniendo los impuestos de Seguro Social y Medicare. Es decir, un empleado es una persona con contrato W-2. Solamente estas personas califican para este auxilio ERC. También es importante señalar que los propietarios o dueños del negocio no califican, así como tampoco califica ningún pariente del propietario. ¿Quiénes son elegibles? Para iniciar, una empresa calificada es una empresa que se estableció antes o a partir del 15 de febrero del 2020. Algo muy importante es que las organizaciones exentas de TAX también están incluidas aquí. Es decir, las organizaciones non-profit también pueden aplicar. Así como los colegios, universidades y hospitales públicos que antes estaban por fuera de este programa, ahora pueden participar. Cumpliéndose lo anterior, hay tres maneras diferentes en que su negocio puede calificar para recibir su crédito de retención de empleados en 2022 y 2023. Por reducción de ingresos, por interrupción en la cadena de suministro y por suspensión parcial o total en las operaciones de su empresa. Con que tan solo una de estas tres condiciones aplique para su negocio, usted puede recibir el auxilio. ¿Cómo puede obtener el dinero? Usted puede reclamar el crédito de retención de empleado usted mismo o pedirle a su CPA o contador que lo haga por usted. Pero, si su contador hubiese sabido de esta oportunidad donde usted califica para recibir miles de dólares, probablemente ya se lo hubiese dicho. Lo que he encontrado es que los pocos contadores o CPAs que saben de esta nueva versión del ERC o ERTC o crédito tributario por retención de empleados, prefieren buscar empresas especializadas en gestionar este auxilio, pues ellos, los CPAs, se deben encargar de varios temas y por lo general no tienen la experiencia para manejar el proceso de solicitud de ERC de la manera más óptima. Por esta razón, he realizado una investigación sobre qué empresa puede ser la más apropiada para encargarse de gestionar todo el trámite del ERC ante el IRS, que garantice el éxito del proceso y maximice la cantidad de dinero que los dueños de negocios puedan recibir. Bueno, encontré que Bottom Line Concepts es la empresa líder en consultoría de reducción de costos y la empresa de recuperación de crédito fiscal más grande de los Estados Unidos. Bottom Line Concepts ha desarrollado un método patentado perfeccionado a través de años de experiencia para mejorar el perfil financiero y la rentabilidad de cualquier empresa. Lleva más de 14 años trabajando con las empresas más importantes de los Estados Unidos. Desde 2009, Bottom Line Concepts ha estado ayudando a empresas de Fortune 5000 o Fortune 5000 hasta empresas con 5 empleados. Ha tomado el proceso complicado del IRS y lo han simplificado. Así, han maximizado los fondos que cada empresa o negocio puede conseguir con el ERC, de tal manera que ya han obtenido más de 3 billones de dólares en créditos de retención de empleados para más de 16.000 empresas. También, encontré que han logrado hacer alianzas con otras importantes empresas, por ejemplo, el NCTC o National Cable Television Cooperative, para darle un acceso más rápido y sencillo a sus clientes para ayudarlos a obtener sus créditos de retención de empleados. Y lo más interesante, su CEO, Josh Fox, ha sido destacado en Forbes.com en su serie de Emprendedor Visionario. Todos estos enlaces se los dejaré en la descripción de este video para que los puedan revisar. Bueno, ¿cuánto cobra Bottom Line Concepts? Esta es la mejor parte, porque Bottom Line Concepts realiza todo el proceso desde la primera asesoría hasta el envío de su aplicación ERC al IRS totalmente gratis. Usted solo les paga por sus servicios cuando reciban el cheque del IRS, por la finalización exitosa del proceso. En otras palabras, si no recibe nada, pues no les debe nada. Ahora, ¿importa la ubicación de mi empresa? No. No importa en qué parte de los Estados Unidos esté su empresa o usted, Bottom Line Concepts presta sus servicios a sus clientes en todo el país. Una recomendación. Es importante que ni usted ni su CPA se autodescalifique. Si su empresa o negocio tiene entre 5 y 500 empleados de W2 y lleva más de 2 años en el mercado, entonces el siguiente paso es que pida ahora mismo una llamada gratis y sin compromiso de solo 15 minutos con Bottom Line Concepts para que un experto le confirme si califica o no y cuánto dinero puede recibir. Para programar su llamada gratis, simplemente baje a la descripción de este video, haga clic en la opción Mostrar más o, si usted está en su celular, haga clic en la flecha hacia abajo que está al lado derecho del título del video. Y aquí encontrará un enlace que lo llevará a esta página de Bottom Line Concepts. También dejaré el enlace en el primer comentario del video. Bueno, este es un enlace de afiliado y significa que lo ayudaremos a obtener el máximo de sus fondos de ERC con Bottom Line Concepts por una participación y sin ningún cargo adicional para usted. Entonces, en esta página podrá obtener más información del programa de crédito de retención de empleados y también encontrará más datos importantes sobre Bottom Line Concepts. Y haciendo clic en cualquiera de los botones que encuentre en esta página, será llevado a este formulario donde podrá agendar una llamada con un experto del ERC. Solo ingrese su primer nombre, aquí iría su apellido, su correo electrónico, su número telefónico, el nombre de su empresa. Aquí ingresa la cantidad de empleados W2 que tiene su empresa. Por ejemplo, pongamos 20. Y aquí selecciona la industria que le corresponda. Por ejemplo, pongamos Advertising Agency. Luego hace clic en Begin My ERC Claim. Bueno, aquí llegará al calendario donde podrá seleccionar la fecha y hora para recibir la llamada del experto. Por ejemplo, aquí tengo disponible el 30 de noviembre. Y la próxima semana de diciembre. Todas las fechas que están remarcadas en un círculo azul son las cuales están disponibles en el momento. Por ejemplo, seleccionemos para el próximo jueves 1 de diciembre. Aquí cerciorémonos bien de que el time zone o su zona horaria es la correcta. Puede hacer clic en esta flecha y desplegar el menú de las opciones de zonas horarias. Para este ejemplo voy a seleccionar Pacific Time US and Canada. Muy bien, a este lado tenemos todas las horas disponibles en las cuales podemos agendar la llamada. Por ejemplo, seleccionemos las 8 de la mañana y le damos Confirmar o el botón azul Confirm. Finalmente llegaremos a la página de confirmación de la llamada. Dice que la llamada durará 15 minutos y será de 8 de la mañana a 8 y 15 de la mañana el jueves 1 de diciembre del 2022 hora Pacific Time de US y Canadá. Aquí están los datos que usted ingresó en el primer formulario. Por favor revise que estén correctos. Finalmente, si desea que lo llame un experto que hable español, entonces escriba Español en esta penúltima casilla. Por último, da clic en el botón azul de Schedule Event para que su llamada quede agendada. En unos minutos recibirá un correo de confirmación de este agendamiento. Si tiene algún inconveniente o no le llega el correo, por favor, deje su comentario en este video para ayudarle. Finalmente, quiero mostrarles solo algunos de los cheques que Bottom Line Concepts ha conseguido para sus clientes por concepto de ERC o ERTC o Employee Retention Credits o Crédito de Retención de Empleados del IRS. ¿Tiene amigos o conocidos que también podamos ayudar? Si encontró información de valor en este video, entonces por favor dele me gusta y compártalo a un colega o amigo que se pueda beneficiar del programa ERC. Y también compártalo en sus redes sociales para que más personas puedan recibir esta buena noticia. Ayúdenos a ayudar a más dueños de negocios. Se lo agradecerán.